Televisa presenta Siempre Mira, Clarita, el papalote está volando bien alto Ay, déjame volarlo a mí, Román, no seas malo Sí, nada más que agarra bien la cuerda para que no se te vaya el papalote Mira, Román, el papalote casi llega a las estrellas El aire está muy fuerte ¡Clarita! ¡Clarita! Tranquila Pero es que se tarda mucho, yo ya quiero saber cómo está No te preocupes, tú va a estar bien Ayúdenme, doctor Mi hija, ¿cómo está mi hija, doctor? Clara está fuera de peligro Recibió un golpe fuerte en la cabeza, pero ya está estable ¿Y el golpe va a tener consecuencias, doctor? No lo sabemos, seguimos haciéndole estudios pero aún no podemos descartar la posibilidad de algún daño cerebral ¿Podemos verla? Claro que sí, aunque por el momento sigue inconsciente No, no importa, quiero estar al lado de mi hija Claro Yo también quiero ver a Clarita No, tú te quedas aquí Pero mamá, quiero saber cómo está Clarita ¿Cómo va a estar después de que por tu culpa se cayó de la azotea? Tu hermana casi se mata por tu irresponsabilidad No mamá, yo no tuve la culpa de nada No pensé que Clarita se fuera a caer Sí, ese es el problema, que nunca piensas Solo a ti se te ocurrió subir a Clarita a la azotea y mira las consecuencias Si tu hermana queda mal, solo tú serás el responsable Por favor, Ima, no le digas estas cosas a Román Tienes razón, no voy a seguir perdiendo el tiempo con él Mejor vamos a ver a Clara Mi mamá tiene razón Clarita se cayó por mi culpa Por mi culpa Pobrecita ¿Cómo pudo caerse de la azotea? Los accidentes pasan, Emma Solo esperemos que Clarita esté bien Clara, hija ¿Mamá? ¿Ya? ¿Esta noche? No, mi vida, aún es de día ¿Por qué lo preguntas? No te veo ¿Dónde estás? Aquí Aquí, aquí, aquí estoy a tu lado No te veo, mami ¿Qué me está pasando? Los estudios revelan que a causa del golpe que recibió Clara en la cabeza se le formó un coágulo que dañó los nervios ópticos Y es por eso que no puede ver ¿Y qué es lo que sigue, doctor? ¿Hay que operarlo o qué? Lamentablemente no hay nada que hacer Su hija Clara perdió la vista irremediablemente No, no, no No se puede quedar ciega Entiendo su angustia, señora Y tenga por seguro que si hubiera la posibilidad de que su hija recuperara la vista Haríamos su tratamiento pero el daño que Clara tiene es irreversible ¡No! No, 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 no No, no puede ser, no, 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 no del doctor para hacer esta casa un lugar seguro para ella. Apúrate a desayunar, mi amor. Tengo que dejarte en la escuela antes de ir por Clara. ¿Qué pasa, hijo? Román, ¿por qué no quieres hablar con nosotros? Porque ya sé lo que me van a decir, que yo tengo la culpa de que Clarita esté ciega. Mira, hijo, ¿sabes qué? Te acusé de lo que le pasó a tu hermana. Y no debí decirte nada. Pero nada, mamá. Yo soy el culpable de que Clarita esté ciega. Sí, lo soy. ¡No! ¡No, Román! ¡Román, ven! Lamento mucho que Román esté tomando esta situación de esta manera. Fuiste muy dura con Román en el hospital. Estoy de acuerdo que tenías que regañarlo, pero no culparlo por la caída de Clarita. Pues ya dije que lo lamento. ¿Qué más puedo hacer? A ver con él. Decirle que te alteraste porque estabas angustiada por la salud de Clarita, pero que dijiste cosas sin pensar. Sí, ya trate de hacerlo, pero no me quiere escuchar. Insiste, Emma, por favor. Adaptarnos a la ceguera de Clarita no va a ser fácil. Y las cosas se harán peores si Román sigue con esa misma actitud. ¿Román? Por favor, hijo. Te pido que no te sientas culpable por lo que le pasó a Clara. Fue un accidente. ¿Y si fue un accidente por qué me siento tan mal? Porque te dije cosas que no te debí decir. Me dejé llevar por la desesperación de que la vida de Clarita estaba en riesgo. Pero tú no eres el culpable de que tu hermana esté ciega. ¿Me estás mintiendo para que no me sienta mal? No, Román. No, sí fue una imprudencia jugar en la sortea. Pero de ninguna manera tú eres el responsable de que tu hermana se haya caído. El viento fue el que provocó que ella perdiera el equilibrio. Nadie vi dejar que ella volara el papalote. Clarita estaría bien si yo no fuera tan tonto. No, mi vida. No digas eso, por favor. Es la verdad, mamá. Mi hermanita está ciega por mi culpa. Soy un torpe que todo hago mal. Todo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Este es tu cuarto, Clarita. Las cosas están como las recuerdas y no las vamos a cambiar de lugar para que te sea fácil moverte en él. Gracias, papi. Estamos en la puerta. Tienes que contar los pasos para que sepas cuántos son para llegar a tu cama. A ver, vamos, a ver. Uno, dos, tres, ¿Cuatro? ¿Cuatro? Cinco. Aquí está tu cama. Estuvo muy fácil, mami. No tuve que contar mucho. ¿Y dónde está Román? Quiero estar con él. Aquí está. Acércate a Clarita, hijo. Hola, Clarita. Román, ya te extrañaba. Yo también. Aunque no te pueda ver, recuerdo muy bien de tu cara. ¿Me dejas tocártela? ¿Estás llorando? Sí, porque yo soy el culpable de que no puedas ver. No digas eso. Yo fui la que me tropecé por culpa del viento. No es cierto. Perdóname, Clarita. Pero te prometo que siempre estaré contigo. Yo te voy a cuidar y voy a hacer tus ojos siempre. ¿En serio, Román? ¿Me lo prometes? Sí, Clarita, te lo prometo. Sí, Clarita, te lo prometo. No, 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 no. Yo también quiero ver a Clarita. No, tú te quedas aquí. Pero, mamá, quiero saber cómo está Clarita. ¿Cómo va a estar después de que por tu culpa se cayó de la azotea? Tu hermana casi se mata por tu irresponsabilidad. No, mamá, yo no tuve la culpa de nada. No pensé que Clarita se fuera a caer. Sí, ese es el problema, que nunca piensas. Solo a ti se te ocurrió subir a Clarita a la azotea y que mira las consecuencias. Si tu hermana queda mal, solo tú serás el responsable. Tengo que conseguir más cocaína. ¿Ya está listo el desayuno? Gracias. Buenos días, pa. Qué rico. Buenos días, hija. ¿Ya listos para regresar a la escuela? Sí, pa. Ya me urge ver a mis amigos de la prepa. Ay, no, se me olvidó guardar un libro que necesito hoy. Ahora regreso. Ahora que Clara se levantó, quiero decirles que estuve investigando en internet y hay un hospital en Rochester que da esperanza a los que tienen dañados el nervio óptico. Pensé que podría ser una posibilidad para Clarita. Podría ser, hijo, pero Rochester está en Estados Unidos y quizás sea muy caro. Tal vez, papá, pero sé que has estado ahorrando dinero para cuando entra a la universidad. Podrías usarlo para que los doctores vean a Clarita y yo estoy buscando la forma de conseguir más dinero. Hay que pensarlo bien, Román. Si existe la posibilidad de que Clara recupere la vista, haremos lo posible, pero no debemos sacrificar tu futuro. Eso es lo de menos, pa. Lo principal es que mi hermana recupere la vista. No, no podemos tomar esa decisión tan a la ligera, Román. Ya hemos hablado de este tema mucho tiempo. Sí, mamá. Ya lo hemos hablado mucho tiempo. Después seguimos hablando, ¿no? Ahí viene Clarita. Listo. Ahora sí a desayunar que muero de hambre. A ver. Sigo el omelete a tu hoguera. Sí. Ahí está. ¿Qué te pasa, Ana, Kelly? ¿Por qué le pegas a mi coche? No, tranquilo, hermano. Era para avisarte que tu coche ya estaba en su lugar. Pues no solo porque seas nuevo aquí vas a hacer lo que tú quieras. No, no, bájale, no es para tanto. ¿Sabes qué? Ahí te lo encargo. Hijo, qué pesados son estos mis reyes. Hijo, la virgencita que esté tirada en el suelo es barro. Chao. ¿Viste al nuevo cuidador de coches del estacionamiento? Está guapísimo. No está mal, pero es un naco. Ay, ¿eso qué tiene? Hay chacales muy guapos y de vez en cuando hay que darse a su baño de pelu. Señoritas, ¿cuál es el chiste? Ni uno, prof. Perdón. Continuaríamos la próxima clase. Escuché lo que decían. ¿Es cierto que el nuevo cuidador que cuida los coches es tan guapo como dice él? Claro que sí. Velo tú misma. Perdón, Clarita, perdón, perdón. No fue mi intención. No era una plan. Perdóname. No, no te preocupes. Pero como no lo puedo ver, me lo tienen que describir. Ay, en serio que es un sueño. No está mal, pero yo no andaría con él. Por muy guapo que esté, no se le quita lo pobretón. Ay, cuando el amor es verdadero no existen las clases sociales. ¿En serio no tienes remedio, Clarita? Ves las cosas de una manera muy diferente. Claro que veo de una manera diferente porque yo los veo con ojos de amor. Se pasan. Vete. Ya deja de hacer la devoción, hombre. Saca la grapa. Sácalo. ¿Qué pasó, Román? Te estás volviendo un atascado. No, no es eso. Pero es que se me acabó el fin de semana y ya me urgí a elevarme. ¿Qué pasó, bro? Business on business. ¿Dónde está mi barba? Aquí está mi barba. Listo. Ahora sí me siento bien. Ya me urgí a un pase. ¿Me puedes confiar? ¿Qué estaban haciendo? Nada. No traten de verme la cara. Venga. Vacíen sus bolsillos. El otro. Si no estaban haciendo nada, ¿por qué tienen drogas? Pásen. El director no tarda en regresar. Se van a quedar aquí hasta que vuelvan. Pero ya acabaron las clases y tengo que ir por mi hermana a la escuela. Ustedes de aquí no se mueven hasta que hablen con el director. Lo que hicieron es muy grave. Es que usted no entiende. Mi hermana no puede ver y yo soy sus ojos. Sé perfectamente bien quién es tu hermana, pero no por eso te vas a librar del castigo por lo que estaban haciendo. A ver, mire. Le prometo que yo vengo mañana a ver al director, pero ahorita déjenme ir por ella, por favor. Dije que no. No se mueven de aquí hasta que regrese el director. Es que tengo que ir por mi hermana, profesor. Eso hubieras pensado antes de consumir drogas dentro de la escuela. De aquí no te mueves. Ay, qué raro que Román aún no venga por mí. Sí, ya se tardó. Ay, no puede ser. Es mi mamá otra vez. Ya me está esperando afuera. No, no, no. No la hagas esperar. Te aseguro, Román ya no tarda. ¿Cómo crees que te voy a dejar sola? No me va a pasar nada, pero para que estés más tranquila voy a buscar a Román al estacionamiento. Tal vez se quedó ya con Claudio. Está bien, ya no te acompaño porque mi mamá está muy desesperada. Sí. Adiós. Adiós. Ay, cuidaos, señores. Todo bien? Todo bien? Adiós. 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 Ay, discúlpeme. No, 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 no te preocupes. ¿Estás bien? Sí, gracias. Soy Juan, el nuevo cuidador de coches. Yo soy Clara y estoy buscando a mi hermano, pero es que no lo encuentro. No, pues aquí ya no hay nadie. Ya quedan bien poquitos coches. Ay, es que ¿dónde podría estar? Pues no sé, pero no te puedes quedar aquí. Si quieres, te llevo a tu casa. Gracias, pero es que no te conozco. Pues en el camino vas conociendo y listo. Se escucha que eres buena persona, pero es que ¿cómo me voy a ir sin avisar a mi hermano? Es que ya le marqué, pero no me contesta. A lo mejor ya se fue a tu casa también. No, Romano me dejaría sola, pero tienes razón, vamos a mi casa. Tal vez mi mamá sepa algo. Sí, vamos. Ok. Gracias. No te preocupes, mamá. Ya estoy en la casa. Me trajo un chavo que trabaja en la escuela. Sí, está bien, aquí los espero. Mi mamá está en la escuela porque tuvo que hablar con el director porque mi hermano se metió en problemas. Bueno, tú ya estás aquí en tu casa, está sana y salva, es lo bueno. Oye, ya me voy. Me dio mucho gusto conocerte. No, 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 espera. Al menos acepta que te invite a un refresco. Ah, va que va. Y lo acepto porque ha sido muy chido conocerte y platicar contigo. ¿Es cierto eso? ¿Estás usando drogas? Ya, mamá, hablamos en la casa. Román no ha querido decir nada, pero un maestro escuchó cuando estaba consumiendo cocaína en los baños de la escuela. Es importante que Román inicie una terapia en contra de las adicciones antes de que sea demasiado tarde para él. Créame que la va a tener. No vamos a permitir que nuestro hijo se pierda en las drogas. Gracias por avisarme de lo que está pasando. Vámonos. En la casa de la casa. Con permiso. Perdón. ¿Cómo me has hecho reír, Juan? En serio eres un chavo súper buena onda. Pues tú además de buena onda eres muy bonita. Hola, hola. ¿Qué haces aquí, urenaco? Levántate, levántate. Oye, ¿qué le pasa, Román? ¿Por qué le hablas así a Juan? Le hablo como se merece este muerto de hambre. No tienes por qué ser grosero con este muchacho. Y mucho menos porque él me trajo a la casa porque no te encontraba. ¿Sabes qué? Mejor me voy para no ocasionar problemas. Gracias por el refresco. No, no, yo soy quien te agradece que hayas traído a mi hijo. No, no le des las gracias, mamá. Es una chichincla y para eso está. Mejor cállate. Vete a tu cuarto. Ahora hablamos tú y yo. Disculpa, mi hijo. No es necesario que te vayas, ¿eh? No, es que además ya es muy tarde, señora. Gracias. Bueno. Ya sabes dónde encontrarme para lo que necesites, ¿vale? Gracias, Juan. Sí. Mucho gusto conocerte. Igualmente. Bueno, con permiso, señora. Gracias. No, de qué, gracias a ti. Tu mamá ya me dijo lo que pasó en la escuela. Quiero que me digas si es verdad que te drogas o no. No, pa, en serio que no. No. Ah, bueno, entonces no tendrás ningún inconveniente ni con el doctor.